... Yo creo que el panorama de la televisión pública en general en España ...a nivel del Estado central y a nivel autonómico es aterrador ...sería la única palabra Lo que ocurre es que, como ayer decía en mi conferencia ...los veteranos del lugar no nos dejamos deprimir fácilmente ...tenemos una gran esperanza mantenida Así que estamos acostumbrados a un país que da un paso adelante y dos atrás Esperaremos y resistiremos hasta el primer nuevo paso adelante Yo creo que en Televisión Española ha habido un retroceso ...una involución formidable ...que en muchos casos nos retrotrae al Estatuto del 80 ...y en otros a la situación anterior ...a la transición de, yo calculo, de Robles Piquer más o menos ...en Televisión Española Me refiero a los 254 millones de euros menos de presupuesto ...que en la práctica significan 38% menos de presupuesto ...me refiero especialmente a la involución democrática ...que implica que el Gobierno de nuevo nombre al presidente de la corporación ...nombre al Consejo de Administración ...un Consejo desprofesionalizado ...sin remuneración, sin incompatibilidades ...que la práctica es incapaz de controlar nuevamente a Radio Televisión Española ...como ocurría en el Estatuto del 80 ...y especialmente toda una jerarquía en árbol brutal ...autoritaria que permite una manipulación sistemática ...no ya de la información sino del conjunto de los contenidos ...esto no es solo una interpretación ...se está viendo en las cifras de audiencia ...Rádio Nacional de España ha perdido más ya de uno de cada cuatro oyentes ...Televisión Española ha perdido el liderazgo ...y está en puesto número 3 ...a tres puntos de chair de las cadenas privadas ...ha perdido el liderazgo de informativos en muchas ocasiones ...es decir, el público y los ciudadanos ...están castigando a unas cadenas que han perdido su autonomía editorial ...en el caso de la televisión autonómica ...no se puede hacer grandes afirmaciones generales ...porque había modelos muy diferentes ...pero yo me remito a un informe que creo que era muy bueno ...el informe Accenture del año 2011 ...que cuantificaba el papel locomotora ...que habían tenido las televisión autonómica ...tanto en la creación de un espacio público regional ...como en la creación, el motor de una cultura ...de una industria cultural descentralizada ...no? ...y eso se está perdiendo de forma acelerada ...no? ...se está perdiendo por el hundimiento ...la debacle de Televisión Valenciana ...de Televisión Madrid ...con el retroceso también ...similar a Televisión Española de TV3 ...donde la contrarreforma ha sido muy similar ...demostrando que las derechas hispanas se parecen mucho ...y da igual que sean nacionalistas o no ...tienen el mismo comportamiento autoritario ...se está perdiendo con recortes brutales en la televisión de Canal Sur ...recortes brutales en TV3 ...en prácticamente de presupuesto en todas partes ...y yo me temo que eso va a ser dramático para este país ...para la cultura ...no ya para las elecciones ...porque vamos a volver a la situación del año 97 ...cuando el primer estudio de la economía de la cultura ...daba 85% del mercado del empleo en Madrid y Barcelona ¿no? En el informe que hicimos en 2005 ...recogíamos toda una doctrina europea ...de que la externalización es perfectamente viable ...e incluso positiva ...en campos como la industria de producción independiente ...la producción cinematográfica ...pero es inverosímil en las misiones centrales de servicio público ...por tanto en la información ...en el conjunto de la programación cultural ...en el conjunto de las misiones que el contrato programa ...prevé de servicio público ...en todos esos terrenos ...hablar de externalización es intergiversar completamente ...lo que implica el servicio público ...el modelo real que hay detrás es ...externalizar a buen precio ...pagando al Estado, subvencionando a la empresa privada ...empresas clientelares, amigas, sin control parlamentario ...que van a actuar completamente de espaldas a la industria local ...a la producción local ...en todos los terrenos y géneros ...y que en la práctica van a enriquecerse ...van a enriquecerse con el dinero del Estado ...es un falso ahorro ...que va a permitir una degradación del modelo completo del servicio público ...pero al mismo tiempo va a permitir una manipulación sistemática ...desde los gobiernos y los partidos en el gobierno de la televisión pública ...ayer en mi conferencia empecé citando un documento fundamental ...que sintetiza décadas de modelo europeo en el servicio público ...y de modelo en el sistema audiovisual entero ...una declaración absolutamente abrumadoramente mayoritaria del Parlamento Europeo ...de abril del 2010 ...donde enumera las condiciones básicas del modelo democrático europeo de audiovisual ...y habla de sistema dual equilibrado ...habla de un servicio público autónomo de los gobiernos ...pide final de las injerencias políticas de los gobiernos en los contenidos ...exige una autoridad audiovisual independiente ...y exige control sobre también los medios privados ...para que realmente sean de interés general ...si uno ve todas las condiciones que pone el Parlamento Europeo ...todas y cada una de ellas están siendo violadas en España por el gobierno actual ...bueno yo recuerdo una declaración de la Comisión Europea ...no ya del Parlamento de hace tres meses ...condenando a Hungría y varios países ...y a sus gobiernos por irresponsabilidad democrática ...y por decía el comunicado ...no haber entendido todavía las bases de una sociedad democrática ...creo que esa declaración para Hungría y otros países del este europeo ...se aplica perfectamente a la situación del gobierno de Rajoy ...estamos en un momento enormemente peligroso porque estamos también en el momento de la transición digital ...en el que nada va a ser igual que antes ...de forma que tenemos entre todos que repensar el sistema entero audiovisual ...y un sistema que tendrá que ser también digital ...para lo público y lo privado ...pero partiendo de mimbres muy sólidos que tendrán que ser necesariamente ...una financiación suficiente ...autonomía completa para el servicio público ...un servicio público también multiplataforma, digital, online ...con todas las declinaciones necesarias hoy ...y al mismo tiempo una autoridad audiovisual muy potente, independiente ...que controle también los medios online y también los medios privados ...y que garantice una armonía del sistema ...y un equilibrio también en el mundo digital ...al servicio al mismo tiempo de la democracia, del pluralismo ...pero también de la diversidad cultural ...el sistema de financieros domina a nivel global ...de los grandes grupos multimedia ...en el caso español creo que es algo peor ...ni siquiera son los grupos financieros y económicos ...sino es el interés político mezclado, articulado ...en una economía política delirante ...que se está montando de intereses mutuos ...que perjudica incluso la economía de la comunicación y la cultura en España ...bueno, termino diciendo que la auténtica herencia ...que no se olvidará la historia de España ...es la herencia que la derecha española está dejando ...en materia de cultura y comunicación ... ... ... ... ... ... Gracias.